¿Qué le pasó a Gabriel Soto tras ser hospitalizado? ¡Ya fue dado de alta! ¿Qué onda, raza? ¿Listos para el chismecito del día? Porque este sí que está candente. Anoche nuestro querido Gabriel Soto, de 49 años, tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Y la verdad es que nos dejó a todos con el Jesús en la boca. Resulta que el galán no pudo presentarse en la función de anoche de la obra, El Precio de la Fama, por los problemas de salud que enfrenta. ¡Vaya susto! El productor de la obra, Gerardo Quirós, ya confirmó que Gabriel Soto se encuentra en su casa recuperándose. ¡Pues ya fue dado de alta en el hospital en el que se encontraba internado! ¿Qué le pasó? Se preguntarán, ¿verdad? Pues resulta que Gabriel presentó varios problemas de salud, entre ellos hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria. ¡Nada fácil! Ayer mismo, el productor había dicho al Universal que el actor se quedaría bajo observación hasta el próximo martes, pero luego de unas horas dio a conocer que Gabriel ya se encontraba en casa. Menos mal, porque la cosa se veía fea. Gabriel fue internado de emergencia tras vomitar, tener la presión alta y experimentar pulso inestable y problemas para respirar. Todo esto mientras se trasladaba al Teatro Centenario Coyoacán, donde se presenta en la obra en la que comparte créditos con Cecilia Galeano. Ahora, aunque ya está en casa, Gabriel tendrá que volver al hospital el martes para que le hagan unos estudios pertinentes y den seguimiento a su estado de salud. Mientras tanto, el productor informó al periodista Carlo Curiel que Gabriel se mantendrá en completo reposo. Así que raza, mandémosle todas nuestras buenas vibras para que se recupere pronto. Extraoficialmente, se sabe que Irina Baeva, la actual pareja de Gabriel, lo visitó en el centro médico donde fue internado, luego de salir de la función de la obra aventurera. ¡Qué romántico apoyo en momentos difíciles! Lamentablemente, debido a estos percances en la salud de Gabriel, así que, fans de Gabriel, manténganse atentos para saber cuándo podrán volver a verlo en la escena. El productor dejó claro que la temporada de la obra no seguirá adelante hasta que Gabriel esté completamente recuperado. Así que por ahora, toca esperar y desearle lo mejor a nuestro querido actor. ¡Ánimo, Gabriel! ¡Te queremos ver de vuelta pronto! ¡Y eso es todo por hoy, raza! Nos vemos en el próximo chismecito con más noticias y sorpresas del mundo del espectáculo. Así que síganos en redes sociales. ¡Aquí no más!